¿Qué es Raúl Rodríguez? Es un abuso que nos tienen sometidos desde hace mucho tiempo, señores. Por más de un año, y dirán muchos que quizás estoy exagerando, no estoy exagerando, y ahí tengo por testigo a los vecinos de aquí, que tenemos más de un año sufriendo con el problema de la electricidad. Cuando no se cae una línea, es que se va y dura dos y tres días. Hoy, a más de 72 horas, estamos aquí sin energía eléctrica. 72 horas, señores. Es inconcebible. ¿Por qué? Todas estas personas, todos pagamos el servicio eléctrico. Cuatro días sin el servicio eléctrico. Eso es inconcebible. Ahí arriba, en la esquina de la Gastón Fernández del INE, hay un transformador que está destinado para toda esta zona, y eso provoca una sobrecarga la cual no aguanta. Las autoridades de mi gobierno, las autoridades de mi gobierno, han prometido transformadores para los sectores. ¿Dónde están? Que no ha llegado el de San Francisco. ¿Dónde están? Ellos cancelan gente, si hablan del gobierno, pero para cancelarme a mí va a haber que nombrarme primero. Y soy perremeísta, pero no apoyo la vagamundería que están haciendo estos funcionarios ineptos como quien está dirigiendo la CDE. Porque no es verdad, señores, no es verdad que no puedan solucionar un simple problema en tres días. Hoy quemamos goma. Hoy prendemos San Francisco. ¿Hoy se resuelve el problema o se resuelve? ¡Bravo! 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 Deben entender. Según yo tengo entendido, yo tengo cinco años que vine de Estados Unidos, y yo soy propietario y soy comerciante. Esto me está afectando a mí mi negocio, donde se me han dañado cuatro recondicionados, una nevera, como cinco abanicos. Y esto no es como dijo Raúl, que es de un año. Yo tengo cinco años que vine de Estados Unidos, y encontré este problema aquí, que todos los días se va la luz aquí. Y no sé si es que son inexpertos los que vienen a resolver, porque lo resuelven ahora, y a los 20 minutos vuelve y se rompe toda esta vaina aquí. Entonces ya estamos cansados de este abuso, ya estamos cansados de este abuso. Necesitamos resolver esta situación, si no vamos a prender el barrio aquí, aunque nos maten a todos. Pero vamos a tener que resolver el problema, porque ya estamos cansados del abuso que usted tiene. Lo último que dijo un trabajador que vino ahí, que me iba a tener 10 días sin energía eléctrica. Entonces yo considero que es un abuso, aparte de ser inexpertos y inertos y abusadores, también está amenazando, diciendo que nos va a tener aquí sin luz. Y parece que lo quiere hacer, porque tenemos ya cuatro días sin luz aquí. Buenos días a todos. Si nosotros tenemos cuatro días sin luz, y queremos la luz, o hay fuego o hay luz, que ellos decidan. Porque estamos hartos y cansados, y queremos la luz, porque estamos hartos y cansados ya. ¡Queremos la luz! ¡Queremos la luz! ¡Queremos la luz! ¡Queremos luz! ¡Queremos luz! ¡Queremos luz! ¡Queremos luz! ¡Es luz que queremos! Bueno, que desde el viernes, como las seis de la tarde, ellos no hay luz. Tenemos cuatro días sin luz, ellos vienen y ponen una y tumban la otra, y ahora la dejaron tumba completa por cuatro días. Claro que sí, si usted no paga, vienen y se la cortan el mismo día Para eso ellos aparecen, pero para arreglar el servicio ellos no aparecen Yo te digo que es la misma cosa, que estamos oscuros, tenemos tres días de estar oscuros La nevera se ha dañado todo, porque todo lo que hay en la nevera se ha dañado Y es una pérdida que tenemos, ni luz y perdiendo lo que tenemos de comida El barrio está muy conternado, a mí se me ha dañado todo en mi nevera Todos estamos muy conternados, queremos que nos arreglen esta luz Porque ella tiene un salón, yo no tengo salón, pero tengo muchas cosas Tengo mi medicamento para ponerlo en mi nevera, mi insulina, toda mi cosa Queremos que nos la arreglen, por favor, esperemos que sí, que nos resuelvan esto hoy, por favor A mí hasta me amenazaron por teléfono, eso es fatal ¿Qué le dijeron? Ah, que yo me hacía responsable, yo le dije, mire, anoche comenzaron a quemar goma y él Eso fue ayer que se lo dije Y esta noche, usted va a haber problemas, dice, usted es responsable de lo que suceda Porque lo primero que le toman es el nombre a usted Y me amenazaron que yo me hacía responsable de lo que sucediera Pero en mi casa yo voté, ayer tuvo que salir para el basurero a votar todo lo que había en la casa mía Que esto es la brega que a usted le da para conseguir cualquier cosa Y con todo sacarlo todo de entrela Pues vamos a ver mucho responsable aquí Lo que usted tenía en la nevera, la comida que tenía ahí cocina El queso, el yogur, la leche, todo lo que usted tenía ahí Y le roban la paciencia, le roban el dinero abultando el recibo Y además le roban la paciencia, le roban la salud ¿Usted cree que una persona mayor como yo Con la noche que yo he tenido que pasar atrancado ahí Sin un abanico tan siquiera Y sin poder, usted toma un trago de agua fría Diciendo que hay que pagarle su dinero Que uno es responsable, pero ellos no son responsables Menelo Santana Aquí va a haber candela, si no nos resuelven Aquí va a haber candela Aquí va a haber candela Aquí va a haber candela